La retorragia, uno de los signos clínicos gastrointestinales más frecuentes, es la emisión de sangre roja por el ano de forma aislada o mezclada con las heces. Si la sangre es rojovenosa, se habla de hematochecia. Esta forma de pérdidas hemáticas generalmente se engloban en el concepto de hemorragia digestiva baja, cuyo origen está por debajo del ángulo de traiz. Solamente de forma rara se manifiesta la hemorragia digestiva baja como melenas en caso de causas muy proximales o tiempo de tránsito muy acelerado. Diferentes datos epidemiológicos indican que a lo largo de la vida un 25% o 35% de los individuos presentarán algún episodio de retorragia. Aunque quizá la frecuencia real es más elevada, pues se estima que hay un índice de consulta inferior al 45% de los casos. La mayoría de las retorragias son de escasa cuantía y perfil distal, fundamentalmente en poblaciones de edad inferior a 45 años, de modo que pueden manejarse ambulatoriamente desde atención primaria prácticamente todos los casos. La presencia de sangre oculta en heces positiva no se incluye en este concepto de hemorragia digestiva baja y su valor conceptual se establece fundamentalmente para los programas de cribado del cáncer colorectal. La distribución de las causas de retorragia está condicionada por la edad del paciente. En atención especializada, aumenta la probabilidad de afecciones graves o de mayor severidad, reflejando de algún modo la selección previa de pacientes. En pacientes mayores de 40 años, la frecuencia de las causas casi se triplica para cáncer colorectal, pólipos y enfermedad diverticular. Las causas más frecuentes de retorragia de escasa cuantía o autolimitada son hemorroides, fisuras y trastornos perianales, pólipos o cáncer colorectal, enfermedad diverticular y algunos casos de enfermedad inflamatoria crónica intestinal, bien de colitis ulcerosa fundamentalmente o más raramente enfermedad de Crohn. La retorragia significativa o hemorragia digestiva baja de mayor severidad tiene como causas más frecuentes la enfermedad diverticular y la angiodisplasia fundamentalmente en pacientes ancianos y la enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos, cáncer, hemorroides, fisuras, exactamente igual que las causas menos frecuentes, pero se añaden casos de colitis infecciosa, colitis isquémicas o proctitis por radiación. Causas más raras de hemorragia digestiva baja tienen su origen el intestino delgado y por ejemplo ocurre en el caso de divertículo de Meckel, enfermedades inflamatorias que afectan al intestino delgado, fundamentalmente la enfermedad de Crohn, tumores del estromagastrointestinal, los tumores GIST o enfermedades hematológicas o consumo de AINIS. La forma de presentación de la retorragia, las características del sangrado y los síntomas asociados orientan al origen. La sangre en el papel higiénico, el goteo y el dolor anal sugieren patología benigna anorectal. Un cambio en el ritmo deposicional y tenesmo acompañantes son más frecuentes en el cáncer colorectal. Deben investigarse siempre antecedentes de radiación, polipectomía, cirugía vascular o episodios previos recurrentes y considerar ingesta de AINIS o medicación anticoagulante o antiagregante. También debe valorarse si existen enfermedades asociadas como cirrosis, insuficiencia renal o trastornos hematológicos. En la evaluación inicial de una retorragia deben recogerse siempre una historia familiar y personal de pólipos, cáncer, síndromes hereditarios o enfermedad inflamatoria crónica intestinal. La valoración de la gravedad o la estimación de la cuantidad del sangrado no debe realizarse solo basándose en la anagnesis. Debe establecerse si existe compromiso hemodinámico por métodos fiables, medición de la tensión arterial sistémica, ortostatismo y pulso periférico. Deben de iniciarse medidas de estabilización inmediata si la tensión arterial sistólica es inferior a 100, existe ortostatismo o signos de baja perfusión periférica, antes de iniciar medidas transfusionales. En general es suficiente con reponer la bolemia y asegurar dos vías intravenosas periféricas de buen calibre. La mayoría de las retorragias severas ocurren en pacientes mayores o con comorbilidad asociada. Hemos ya comentado que los divertículos y las lesiones angiodisplásicas son las causas más comunes de hemorragia digestiva baja severa en ancianos, sobre todo si toman aínes o antiagregantes. La exploración física general y la presencia de anemia o alteraciones de la coagulación ayudan a determinar las circunstancias y la gravedad del sangrado. En caso de alteración hemodinámica o ciertos antecedentes como historia ulcerosa, uso de antiinflamatorios no esteroideos o antecedentes de hemorragia digestiva alta, debe excluirse un origen en trato digestivo superior por indicadores clínicos, aspirado de sonda nasogástrica, biológicos, determinación de la urea plasmática y o endoscópicos mediante una endoscopia digestiva alta. La colonoscopia es el método de lesión diagnóstico en todos los casos dudosos o con factores de riesgo añadidos y no puede sustituirse en absoluto por estudios radiológicos. La colonoscopia es el método diagnóstico inicial de lesión en la mayoría de los pacientes con hemorragia digestiva baja que están hemodinámicamente estables. Cuando falla la colonoscopia en pacientes inestables y con sangrado activo, es decir, con un débito mayor de 0,4 mililitros minuto, la angiografía de urgencia con o sin gangmografía previa con isótopos marcados radiactivamente puede ser necesaria y a veces incluso puede ser terapéutica si se realiza embolización. El angiotac helicoidal, abdomeno pélvico, es también una alternativa adecuada cuando falla la vía clásica si se cumplen los criterios adecuados que básicamente son la extravasación vascular de contraste, el realce del contraste o engrosamiento parietal, la hiperdensidad espontánea de la grasa adyacente o la presencia de dilataciones vasculares. En pacientes que han tenido múltiples episodios de hemorragia digestiva baja sin origen conocido o un diagnóstico de certeza, debe replantearse la estrategia utilizando nuevos recursos. El rendimiento diagnóstico en estos casos complejos depende a menudo de la localización, que suele ser el intestino delgado, de la intermitencia del sangrado e incluso de su causa, más frecuentemente lesiones de origen vascular o tumores del estrómago gastrointestinal. En general, en los casos leves moderados, puede realizarse el proceso diagnóstico de modo ambulatorio y no se requieren estrategias complejas. La cronoscopia es la técnica de elección en hemorragia digestiva baja severa, porque además de lograr el diagnóstico teológico en la mayoría de los casos puede ser terapéutica, bien mediante la aplicación de Eclipse, Endolux, inyecciones de sustancias, utilización de gas argón o resecciones de lesiones, evitando además la cirugía en estos casos. En pacientes con alto riesgo de cáncer colorectal que presentan retorragia debe realizarse siempre una colonoscopia inicialmente. La presencia de anemia y sangre oculta en Eclipse positiva expresa habitualmente sangrado crónico y requiere un abordaje y una estrategia específica. Los casos de mayor gravedad con sangrado recurrente o hemorragia masiva a menudo precisan repetir exploraciones o técnicas complejas durante su ingreso, incluyendo estudios vasculares, angiotac, arteriografía y de intestino delgado como la cápsula o la enteroscopia. La radiología convencional no es de excesiva utilidad en el abordaje de la retorragia.